que tal gente en el día de hoy les traigo la review de un programa para recuperar archivos fotos videos audios y demás de tu computadora con windows o macintosh de una memoria usb de un disco duro externo de una cámara de fotos de reproductores de música y demás recuperables ya sean por borrado accidental un formateo corrupción del dispositivo o virus estamos hablando de wonder j recovery disponible para todas las versiones de windows desde xp hasta la actual y también para macintosh que andará muy fluido ya que es de pocos requisitos algo bueno es que lo vas a poder descargar y utilizar de forma gratuita sin pagar porque te va a permitir recuperar hasta 100 megabytes de información y después bueno vos decidirás si adquirir o no una licencia si lo quieres usar al programa a menudo en cuanto a los formatos de archivos que recupera la realidad es que son todos desde la página oficial pueden ver los formatos de archivos que soporta para la recuperación pero de eso no deben preocuparse la primera impresión al bajarlo es que cuenta con muchas opciones pero la verdad es que son muy pocas en la sección de discos duros y ubicaciones vamos a tener la función principal del programa donde vamos a seleccionar en donde va a buscar el programa para recuperar datos por ejemplo primero vamos a seleccionar un dispositivo usb que tengo conectado por poner un ejemplo ahora bueno es cuestión de esperar a que termine en este caso primero muestra los archivos del escaneo rápido y luego sigue haciendo el escaneo profundo pero ya podemos ir viendo parte de lo que recuperó para este ejemplo el dispositivo fue formateado algunas veces aunque actualmente tiene también archivos por lo que nos mostrará todo aquí hay algunos pdf es que fueron borrados hace mucho del pendrive modificados por última vez en el 2021 y algo útil que podemos hacer es usar los filtros esto es para el caso de que andes buscando algo en específico que debe ser para la mayoría de los interesados por ejemplo borraste o tenías un documento en word y lo volvés a necesitar en los filtros seleccionas tipo de archivo documentos y si le damos a la flechita podemos incluso buscar el formato específico si no te acordás o no lo conoces marcas para que te muestre todos los documentos si no por ejemplo el caso del word es un doc x también podemos filtrar por el estado del archivo si sólo queremos ver lo borrado y sería lo más conveniente marcarlo si le damos doble clic a los archivos vamos a poder ver la vista previa siempre y cuando esté disponible y si no lo podemos directamente seleccionar en recuperar seleccionamos la ruta donde vamos a guardar el archivo y le damos en recuperar otra vez ahora lo que voy a buscar es una imagen miniatura de un vídeo que había subido a mi canal sobre acelerar la computadora y revisando acá no está entonces en segunda instancia hay que dirigirse a archivo cerrado y buscarlo en esta sección lo malo es que dado que es de hace bastante tiempo se dañó el nombre así que hay que buscarlo manualmente pero acá está lo voy a recuperar y al igual que esta hay muchísimas imágenes más que fueron eliminadas luego de unos formateos que hice y esa es en sí la funcionalidad principal seleccionamos donde tiene que buscar usamos los filtros para descartar todo aquello que no nos interesa y recuperamos otra función con la que cuenta el programa y les puede servir es computadora con fallos en el sistema para ésta lo que tenemos que hacer es contar con un usb como puede ser un pendrive en donde se instalarán una serie de características para que puedas recuperar la información de una computadora que no anda ya sea por pantallazos azules o por una pantalla en negro y hace que no prenda y no puedas recuperar los archivos y eso es todo espero que les haya gustado el software se lo pueden bajar probarlo gratuitamente para recuperar hasta 100 megabytes en la descripción del vídeo les dejaré el enlace para que puedan descargarlo si tienen alguna duda acerca del mismo simplemente lo dejan en la caja de comentarios y nos veremos en la próxima